Bueno amigos, estamos en un nuevo video Y si, hoy estoy acá amigos En un nuevo video En el cual vamos a comprar un nuevo GTA Plus Que bueno, es un Un nuevo Una nueva membresía Bueno, para los que no se les voy a dar un resumen Es una membresía la cual se paga mensual En el que vos le das dinero a Rockstar Como si pagarías Spotify o Netflix Pero en este caso te dan ventajas Y cosas de GTA, lo cual hace Que el juego se vuelva un poco Pay to Win Pero bueno, a día de hoy ya todos hacen trucos en GTA Por lo cual lo veo un poco normal Así que bueno, yo creo que no es algo tan Molesto o odioso como En Clash Royale, ¿no? Que en Clash Royale te viene un chino Sin ofender, pero bueno Este ya se volvió meme Te viene un chino en Clash Royale que se compró 400.000 gemas Y claro, y te construye No, ya estoy informe Y claro, y te gana porque tiene todas las cartas Al nivel 400.000 Y si, estoy en el sencillo en Twitch que me quedan todas estas horas Imagínense Así que bueno Me queda mucho tiempo Pero ahí abajo a la derecha está saludando la gente Y bueno, vamos a comprar a ver un GTA Plus A ver qué tal va No quiero spoilear nada Pero dan algo que está muy bueno Dan algo que está muy bueno Algo que está muy OP Y lo vamos a probar Así que bueno, vamos a ver Qué es lo que Voy a sacar el chat Si se quieren despedir más tarde lo vuelvo a poner Y bueno, vamos a comprar un GTA Plus Amigos Voy a cambiar la cámara acá Que creo que es lo mejor Ok GTA Plus Acá está Ahí tiene el precio Y abajo Allá abajo A la derecha lo ven 6 dólares Vamos a comprarlo Acepto Acepto De nada Back to gain Gracias por comprar la membresía de GTA Plus Uno tiene una nueva asociación Para acceder a los beneficios de la membresía Pero ni siquiera me dejó cambiar de asociación a mí Ni siquiera me dejó cambiar de asociación a mí Bueno, me cambió Solo a ver dónde me enviará Ahora me manda al cielo de GTA Amigos Me manda al cielo de GTA Se imaginan Hola Mari A ver, ahí me llegó el correo Me dice Sos un pedazo de hijo de Remil No, mentira No, me agradecieron ahí por la compra Bueno A ver a dónde me enviarán A ver a dónde me enviarán Quiero ver qué es lo que A ver Te damos la avenida de GTA Plus Para algún beneficio ¿Por qué? Ah, pues me mandó una pública Para algún de los beneficios por suscribirte Selecciona Membresía de GTA Plus O más En la sección de GTA Online Del menú de pausa Puedes gestionar o cancelar tu suscripción Cuando quieras A través de Playstation Ok 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 Me gusta Veamos Las ventajas Voy a poner esto acá Porque creo que va a ser más cómodo Transferir perfil Nada, mentira No Que susto Se la veo a transferir perfil Ok Beneficio por suscribirte Para obtener medio millón de dólares Que bueno Que son medio millón de dólares ¿No? Ok Bien Bueno ahí lo tienen para leer Es que yo creo que no pueden dar el otro mundo El mesías se reunió automáticamente cada mes La plata de las bonificaciones se depositan con cada pago mensual O sea, nada del otro mundo Bien Bonificación de GTA Ah bueno Estos son los medio millón de recién Los medios de GTA Plus pueden obtener beneficios de propiedades Que incluyen descuentos, mejoras y propiedades de bonificación Ok Te dice que visite los lugares Para obtener los beneficios Que vayas a los lugares Y bla 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 ¿No? Bla 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 Manitos Bien Lo mismo de GTA Plus Ah bueno Lo mismo que antes Ok Si Ok Bonificación extra Y más Lo mismo de GTA Plus Resonan dinero GTA S es Bueno GTA y el simbol de dinero es plata En GTA O RP extra En modos seleccionados con cada nuevo evento Ok Además lo mismo Tendrán acceso a descuentos seleccionados con cada nuevo evento Desde descuentos en blindaje Modifica Y modificaciones de vehículos Hasta descuentos en reabastecimientos de armas Ok Los golpes ni los leí porque la verdad es que a quien le importa ¿No? Los golpes ¿Quién hace golpes? O sea Hoy en día se hacen muchos golpes ¿No? Pero a ver Por la diversión creo que a día de hoy casi nadie hace golpes Solo por la Por la money ¿No? Pero bueno Eh No me dijeron nada del Del vehículo que me tienen que dar No me dijeron nada Eh No sé si me voy a una sesión por imitación Me voy a una sesión por imitación ¿No? No Da igual ¿Qué somos? ¿Leones o huevones? Va y se ponía llorar ¿Por qué se ponía llorar de la nada? Él Bueno para los que no saben lo que se los voy a spoilear Bueno no se los voy a spoilear porque ya lo van a ver ahora ¿Por qué se ponía llorar por ver el perro? Perdón gente A ver Sepan entender que llevo todas O sea me faltan todas estas horas Y llevo dos semanas y media en directo ¿Ok? Entonces claro Mi mente ya no sabe qué decir Qué hacer O qué pasa ¿No? Eh 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 Bien Se los voy a spoilear porque Te dan un debeste El cual se puede tener con mejoras de jao Así que vamos a pedir un Mi debeste Que anda a saber donde chucha lo tengo Porque tengo 400 garage Y no sé donde tengo el debeste La verdad O sea Acá no Acá no Acá no Si lo ven me avisan Acá no Acá no Acá menos En un aso de club no puede estar La verdad Fran Debes Acá está Esa Es sotilín Así que bueno Vamos a pedirlo Vamos a llevarlo al taller de jao Y a ver qué es lo que Compran la web y te sale gratis ¿En serio? Bueno vamos a ver la web A ver qué onda ¿Qué me dan? ¿En qué me dan descuentos? Acá no Acá no Acá no ¿En qué me dan descuentos acá? No me dan nada A ver Vamos a darle legendary Oh Oh Ah Pero qué agresividad Por favor Pero 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 Chau Me fui Pero qué agresividad Por favor Las sesiones Me asusté Yo también Me re asusté amigo Por favor La agresividad La agresividad Hoy en día Se fue Se fue Se fue Se fue Me tuvo miedo Gente Me tuvo miedo Me tuvo miedo Me tuvo miedo ¿Saben por qué? Porque yo soy buenísimo Yo soy buenísimo Y él es muy malo Yo soy muy bueno Y él es malísimo No En serio Vamos a llevar el de Beste Me voy a poner Un Organización En seguro ser O sea Me voy a poner Cosa En seguro ser Me voy a A poner En modo fantasma La verdad es que no quiero No quiero que me moleste Yo soy una persona Uy Vamos a cambiar Las luces verdes Y esta boludo De paso Ya que Que bueno Me asusté Yo también amigo Me metí un susto Chaval Bueno De nada Un policía Caminando tranquilamente Por la calle Ay no 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 Ah ok si estoy fuera del radar Va a decirme que no me vio Ok no me vio Claro que A ver por más fuera del radar Que esté Tengo las luces verdes Menos mal que me saliera el radar Amigos eh Menos mal Tapas el dinero ¿Y qué tiene que ver Que tapa el dinero? Bueno voy a poner la cámara acá Gente Porque al amigo Mavi Le molesta que tapa el dinero De mi cuenta de GTA Que alguien No sé No sé No No sé Además me lo dice Supo Me lo dice Mayúscula Me dice Tapas el dinero Y es como que Eh ¿Qué importa no? Que tapa el dinero Es como que bueno Eh No sé Bien Veamos a ver Qué mejoras le vamos a poner A este grande bestia Y le cambiamos las luces verdes Que son más feas Que yo Uy Erre triste Es que quiero ver Qué te da satisfacción Ver el dinero Qué pasa amigo A ver Gustaría bueno Una cinemática ¿Se imaginan? Hay un nuevo vehículo de regalo Ah pensé que me iban a dar un regalo Amigo Es que ni eso No Roser Ni un regalo Me van a dar ¿No? Me piqué el brazo Yo le di Ahí está ¿Qué dijo? Tapase el RP Mejora Acá se viene lo chido Bueno Ahora sí Perdón amigo Que tapo el dinero Perdón eh Lo siento Pero lo tengo que tapar Ahora sí Acá se viene lo chido gente Acá se Uy La velocidad máxima F party amigos El party era el auto más rápido Del juego F party F party F F party Lo compramos Ok Frenados HSW Vamos a ver Todos los nuevos Vamos a ver Un lavado de cara Y veamos Y ya de paso Vemos lo nuevo Que le metieron al auto ¿No? Esto no Motor no creo Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Buenas Uy No me salió Ok Pintura de diseño No le voy a poner nada Igual creo Pero Uy A esta le queda fachera Le queda fachera Esta Esta quedando facherita ¿No? Esta quedando facherita Opa 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 No Yo quiero esta Mejora el tiempo En todas las cosas Contra la loja Che sobre Para deslocar La pinta Pintura de diseño No No pero tapa todo No gente ¿Se la pongo o no se la pongo? Tapa todo ¿No amigos? Pongo o no pongo Es que tapa mucho amigo Tapa mucho amigos No necesito ponerle Esta esta buena No la pongas La verdad es que no La verdad es que no me convence No 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 Uf Ay 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 Le pongo No le pongo Se la puedo poner Se la puedo poner Y después se lo saco Si 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 Solo porque es nuevo Solo porque es nuevo La última Ahí está Bien Vamos a ver que más Un alerón Uuuu 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 Nena Uuuu 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 Eso a mi me gusta Me gusta lo que veo Ok Estos alerones son nuevos Son alerones HSW Suspensión Suspensión HSW Pero no lo hago con la suspensión Ok Después el auto en la distancia Cae clavado Amigo Y no queremos su transmisión Uuuu Amigo Amigo Mira esa aceleración Amigo Mira esa aceleración Amigo Pero ustedes saben Cómo tiene que correr esto Esto le gana un Rocket Bolt Y dejate de joder Pero por favor Pero por Dios Que acaba de pasar Buenas Amigo Que acaba de pasar Vamos a ver luces verdes Por favor amigo En serio Que es lo más feo Que vi en mi vida Es la cobra Ataca Ataca Vamos a ponerle Unas rojitas Imponen Las rojitas Imponen No es que rojita Si 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 O a las Unas Azules Ahí O a No a rojas Rebipolar Pero si No sé Si alguna cosa Están buggeadas O tengan A simple vista No creo que esté buggeado Eso O sea Eso ya está preparado Para No Le voy a modificar Que boludo Para Lo quiero poner en la calle 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 Por cierto La gente de youtube Que vea este video Perdón si ven los videos Con un poquito de mala calidad A veces que en videos Bueno El celular se ven bastante bien En mis videos Pero De la pc no Y se ven un poco raros Pero es porque Ahora estoy en directo Y así Y Uy Mirá como se ve las luces rojas Amigo Pero bueno Como también es sensible Ya Verán los videos Súper bien Tanto en pc Como en En el celular Ok Así que para no se lo ven un poquito mal O pixelados algunas veces Pero amigo Ay 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 como acelera esto Amigo Se puso de 0 a 100 En 2 segundos Eh Nah F paria amigo F paria F paria amigo Ripio el paria Ripio Ripio paria Ripio el paria No creo que el paria Vaya más rápido que esto F paria F F paria amigo Pero está brutal La verdad Como corre amigo La La cubierta nueva Es todo brutal Es todo brutal Es todo Magnífico Bueno Creo que eso sería todo No sé si me dejé algo más Si me dejé algo más bueno Me la dejan por los comentarios Dejan lo que vean este video en Youtube Eh Y bueno Creo que de mi parte Eso fue todo amigos La verdad No era nada de otro mundo Quería más que nada Tu ir al The Best Porque Bueno ahí se quieren despedir La video de acá de Twitch Eh Era más que nada Tu iría al The Best Y eso Así que bueno Hoy amigos Eh bueno Creo que este video Lo voy a subir ahora mismo Eh Ahora todo Bueno Estoy inocensible Pero bueno Les voy a contar a la gente de Youtube Por si les interesa el chisme Eh Ahora tengo que cortar directo Ya sé que no estoy inocensible Pero bueno Tengo que ir al Ayer veterinario A mi gatita Y claro Como llevo dos semanas y media Voy a pegarme un mini descansito Chiquitito Eh No sé Supongan si miré dos horas Al veterinario Y después Eh O un poquito menos No sé Y después Eh Voy a descansar un poquito Ya que la gente acá de Twitch Eh Bueno Me comprendió Y bueno Llevo dos semanas y media En la que llevo durmiendo Como menos de ocho horas Y así Pero bueno Si quieren pasarle ex sensible Eh bueno Tienen mi canal de Twitch En la descripción Y volveré a aprender Eh Qué sé yo Bueno Cuando suba Cuando creo Cuando se suba este video Yo ya voy a estar en directo nuevamente Así que bueno Igual nos vemos por ahí Y bueno No sé Pónganle que una o dos horas después Subir este video Porque estén en ex sensible normalmente Así que bueno Tienen mi canal de Twitch En la descripción Mi canal secundario Y todo por ahí Así que bueno Eh Creo que eso De mi parte Eso fue todo Gracias a todos por el video Hasta acá Tengan lindo día Y nada Nos vemos en los próximos días Con más videos Pero no sé Si estoy un poco en aquello También por YouTube Porque bueno Obviamente Claro Eh Estoy no insensible ¿No? Y me queda todo Me quedan como veintipico días Pero bueno Pasaron cositas Pasaron cositas En fin Muy lindo auto Muy lindo auto Me gustó mucho Y bueno Nada Espero que lo que vean este video en YouTube ¿Qué tienen que hacer amigos? La gente que vea este video en YouTube ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer los panas? ¿Qué tienen que hacer? Eh 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 Ahí está Suscríbanse al like Loco Para más videillos del Fran Oa Eh Ahí va Ahí va Ahí va Así que bueno Nos vemos ahora sí En el próximo video Tenga lindo día Cuídense Gracias a todos por ver El videito Hasta acá Y bueno Así nos vemos En el próximo video Chau Chau Adiós Adiós Adiós